Muy buenas noches amigos que nos sigan a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Nos encontramos con Raúl Fonseca, quien es parte de la Asociación de Inquilinos del Mercado. ¿Qué sensaciones le deja hoy esta sesión extraordinaria? Porque me parece que no le resuelve a ustedes el problema del reglamento. Usted hablaba desde el año 2019, se fue un reglamento donde se incumplió el acuerdo que había. Desde el 2021 está en comisión jurídica, se hizo otra comisión o mesa de trabajo como se le llamó después. Y hoy tampoco tienen, me parece, una respuesta positiva. Buenas noches. Buenas noches, Rolgo, y a todos los que nos están viendo en este momento. Es complicado, ¿verdad? Porque uno a veces no entiende muchas cosas que se manejan a lo interno. De lo que vemos hoy, desconozco qué problema interno habrá a nivel municipal que se desconfía de los asesores de la municipalidad, incluso del anterior asesor del consejo, ¿verdad? Ya si hay una desconfianza particular de alguien, ya ahí sí no lo desconocemos, ¿verdad? Nosotros apelábamos a que es un reglamento, una modificación mínima, son solamente cinco artículos del reglamento, que se puede hacer algo más expedito, porque ya ha sido muy discutido, incluso por cuatro abogados, porque el alcalde es abogado y estuvo presente en todas las reuniones. El día y aparentemente no se va a poder todavía hasta que no haya un asesor legal en el consejo. Se dice que se han aprobado en esta administración cinco o seis reglamentos. Incluso hace unos meses, dos, tres meses, he estado en discusión aquí en el consejo el reglamento de movilidad peatonal y todo. Y ahí también se ha ocupado un asesor legal. No, ahí no, no, no. Incluso se aprobó, se aprobó, se aprobó aquí mismo, en una asesor urinaria hace pocos días. Opciones hay. Bien, desgraciadamente vamos a tener que esperar hasta que se nos dé un asesor legal del consejo para tener una, un quinto, como se diría, una quinta propuesta más de las cuatro que ya, que ya, que ya hay y que nos dan pues la razón. Pero por otra parte, contentos porque el mercado necesita mucha inyección de recursos y bien, esperemos en Dios que con lo que se dijo hoy salgamos adelante con publicidad y muchas cosas buenas que se pueden hacer en el mercado. A ver cómo, cómo no va. Raúl, ¿no han pensado ustedes como inquilinos presentar un recurso de amparo? Porque ya es mucho tiempo, ¿verdad? Que lleva esto en comisión y no se les ha resuelto. Porque no es problema de ustedes que hoy el consejo municipal no tenga un asesor legal ni el tema de las horas extras. Me parece que son excusas que no son problema de ustedes. No, verdaderamente no hemos pensado en eso porque siempre hemos apelado a la buena voluntad de la administración y es algo que le hicimos ver a Francisco, ¿verdad? Porque Francisco hasta el día de hoy nos ha cumplido porque ha estado con nosotros, nos ha apoyado por el asunto de la modificación que es con todas las reuniones, ¿verdad? Ya ahora es un tema del consejo y ya hay uno. Verdaderamente no hemos pensado en algo más. Apelamos a la buena voluntad de los regidores, ¿verdad? Para poder sacar esto más pronto posible. Ahora, pareciera que esto concluye, ¿podría definirse con un nuevo consejo municipal el próximo año? Porque ya a este consejo le queda un año prácticamente. Sí, esperemos que no, ¿verdad? Todos esperamos que esto no llegue al final de este año político, ¿verdad? Y que lo agarren como algo para politiquear, ¿verdad? Porque como les dije en la presentación, es el patrimonio de más de 85 familias el que está en juego en este momento. No debería ser algo para politiquear. Pero esperemos a que con nombrar un nuevo asesor jurídico le puedan dar un trámite más expedito a esto. Más que son solamente cinco artículos los que queremos modificar del actual reglamento. Sí, el tema principal es el traspaso de locales, ¿verdad? Sí, ese es básicamente el tema que nosotros tenemos. Y algunos temas que también la administración quiere modificar porque ven que no les beneficia para nada en el actual reglamento. Ahora, ¿qué es lo que les molesta a ustedes del reglamento que se aprobó en el 2019? ¿Cuál es el punto central? El punto central es que prohíbe las sesiones de locales a terceros. Desconocemos el porqué. Durante toda la mesa de trabajo del 2017, 2018 e incluso 2019 nunca se habló de prohibir sesiones. Se habló del mecanismo para fortalecer el procedimiento para hacer la sesión y al final de cuentas nos sacaron algo de la manga prohibiéndonos las sesiones. Ahora, ¿ustedes creen que hay voluntad en el Consejo Municipal para aprobar esto? Porque ya la administración lo aprobó con ustedes, ¿verdad? Parece que todo está listo. ¿Ustedes creen que eso se puede dar? Esperamos que sí. Igual, si no se diera algo, lo que nos quedaría sería meter el proceso legal, el contencioso, para poder ver si por la vía legal logramos la modificación reglamentaria.